Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero dar tripete Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, why you look? Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte Y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca De ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode tan bien Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode tan bien Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca De Ria Rondón Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode tan bien De Ria Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Wo 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 Stop that shit dude Sech Oye baby Dile el nobiosito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Si Pora y alo el Questa Estamos Espírita